Y quiero que me hagan sentir el fuego en la sangre La cabeza lo tenia un poco en el piso Pero bueno, les quiero platicar que ya le cayo el chaguisle a doña Gabriela Y se va a cenar con ese hombre El salta de un lado para el otro, no escucha A ver, no, 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 Tania acaba de insultar a Demel, le esta diciendo cobarde A ver, dime por qué lo estas etiquetando con esa fea palabra Voy a buscarla y le esta diciendo yo te amo, no soporto que te vean y te quieran Finalmente le va a servir el hecho de que el se vaya a trabajar, a pasear, a lo que tu quieras El hecho de que ya no tenga ese tipo de presión que no lo hace a propósito No, si lo hace a propósito Y si esta presionando, Damián, si esta presionando la situación a propósito No es de que, ay, la voy a presionar a fuerza A ver, a la camela, una, dos, tres Arriba No veas para abajo Manos a piso y pierna y pierna Bien Oye, hoy que día es, es... Hoy que día es Hoy que día es Hoy jueves ¿Qué día es? Jueves Jueves ¿Por qué no? Niña mala No se porte mal los jueves Ay, yo quería que me hicieras la parada de manos Ahí viene Pisis La parada de manos No, yo quiero la parada de manos Ah, ya sé Que no No voy a traer a Pisis No, ya Voy a traer a Libra A ver, ven Ven Libra Que Libra que... Ahí te voy ¿Y ahora lo voy a traer? ¡Es abajo, Libra! Ya, está bien Abajo No, no, para las cámaras Abajo No Ahí estamos de perfil No Hijo de libro Bueno Muchas gracias, Raúl Libra Libra Libra, ok Hay que tener bien atento al día Ah, me pegó Mijas, ¿cómo estás? La perla negra Y ahí vino toda la mala suerte Por negra Por la perla No, no sé, por la perla Porque así es Sí, pero ¿por qué la negra? La historia de la perla negra Fíjate que yo había entendido Porque quien la tenga va a tener mala suerte Y ese, ese, ese trancazillo ¿Por qué? ¿Por qué ese? ¡Ay! ¿Por qué me pega la pierna? Hombre, porque me está gustando esto de las... Oiga Ya, déjeme Niña, ¿cómo viene? A la niña no se le pega Se le hace así en todo caso No, ya no me toques a mí, me dañe Ya, no me toques a mí, me dañe ¿Verdad que no duele? ¿Verdad que ya se pasó el dolor? Ya se pasó el dolor Oigan ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué? ¿Qué huele? ¿Qué? La psicópata de Maura Quiere matar a David Y esta vez sí logrará dispararle Tienen que verlo esta noche a las 7 En Tormenta en el Carabíso Hoy no se le va a ir a mentir No se le va 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 a mentir